Hola Géminis, hoy es miércoles 1 de marzo de 2017 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, intenta evitar los malos gestos y baja un poco el ritmo de vida que llevas para encontrarte mejor, ya que hoy podrías acusar algunos problemas musculares que podrían generarte incómodas molestias si no te cuidas adecuadamente. Sería bueno que hicieses algo de ejercicio físico de manera regular para mejorar tu bienestar en general. En el aspecto económico laboral, es posible que decidas hacer algunas inversiones importantes que posiblemente te traerán beneficios en el futuro. Vas a disfrutar de buena intuición en algunos asuntos económicos y además tendrás una gran seguridad en ti mismo que te permitirá llevar a cabo negocios de éxito. Déjate llevar por tu intuición siempre y cuando sea también partícipe tu cabeza y tu pensamiento racional. Y ahora en el amor, si estás soltero o soltera, hoy es posible que conozcas a una persona que te guste y con la que podría surgir una relación que evolucionará en positivo poco a poco. Es importante que tengas paciencia en estos momentos y que no quieras que todo vaya demasiado rápido ni de manera excesivamente acelerada, ya que si se te nota demasiado ansioso o ansiosa, la otra persona podría asustarse y desaparecer. Disfruta de tu día, Géminis. Hasta mañana.